palomitas y palomitos estamos en mercadona estábamos buscando vídeos no sabíamos que grabar íbamos a grabar unas croquetas íbamos a grabar no sé qué y no no sé no sé no sé al final hemos visto esto y creo que vamos a grabar asiático bueno comida asiática del mercadona vamos a probar todos los asiáticos del mercadona que teníamos ganas hace tiempo vale lo que a mí me gustan las verduras un variedito todo aquí y vamos a ir para allá porque yo creo que hay unas llosas curiosas vale vamos 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 nos llevamos este está más llenito tiene más pollo pero a lo mejor de atrás tiene más caducidad esto me da igual cariño no está igual de bueno estos son todos iguales ventos yo es que llevo mucho tiempo haciendo iguales lo que pasa que este es el más completo y a la vez que trae menos cátedra palomita palomito ya estamos por aquí pero este es una papa encima de la tela bueno por aquí tenemos todos los platitos todos los platitos asiáticos del mercadona todo casi todo porque chuchi ya hace repatía si ya lo dijimos pero bueno vamos a decir lo que traemos por aquí que ya lo tenemos preparado y frito hemos cogido de la parte de los congelados unos rollitos de primavera y unas giosas hemos preparado tres cuatro fritas cuatro así cuatro las hemos preparado fritas y dos en el microondas por aquí el sushi que ya visteis allí en mercadona ya que soba no de carne de cerdo verduras salsas verduras salsa ya que soba y mayonesa este tiene buena pinta de olor vamos bien vale seguimos seguimos tira 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 arroz frito una paella vamos eso es paella con cebollina huele harto tiene buena pinta y huele huele bien tiene por ahí los ingredientes si yo creo que lo que le da ese toque raro es esto verde como sea cilantro conmigo conmigo a mamá no 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 arroz frito lleva arroz frito no huele más nada si pero bueno arroz arroz frito arroz cocido arroz y agua huevo líquido huevo en fin es un variedadito a ver es que no pone como el otro que dice las cuatro cosas que trae no pues de soja no sé de historia y después por aquí tenemos esto tiene bastante buena pinta aunque la carne es rara verdad tiene ahí como un mira qué color tiene por aquí si abuela pollo con almendras digo que bueno pollo y aquí esto me da a mí que va a picar fíjate no sé huele un poco igual que no mirar con lo que tiene el pollo por ahí parece que es de mentira verdad parece que está muerto no sé hombre y arroz y eso tiene pinta de que es cebollino y después el poque que todo porque tiene más mala pinta que quedan las cosas como son hoy trae una falsita si salsa molbo con su morbo en la marca bueno 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 no sé eso de salmón semillitas no me puedo dar todas las cosas que se llevan eso eso es como arca china a ver lo pondrá también ay no sé estos mango con lo poco que me gusta a mí esos pepinos y eso que es cebollita no sé bueno y arroz arroz cortito, azúcar de vinagre de agua, vinagre de arroz, azúcar de aceite, joder salmón, sésamo, crustácea, huevo, mostaza, molusco, apio, leche, cacahuete ah mira la verdad lleva pipas, lleva pipitas, dos pipas eh, no te coles, no te coles bueno pues a ver, ah bueno y hemos cogido también la salsa creedulce y unos palillitos y este plato que no lo ha enseñado ay es verdad, eso es que, eso es que, cuidado que tiene caldo eh, eso es poco atrayente o sea os voy a enseñar la pinta, la mala pinta, por lo menos para mi gusto tiene mala pinta guantón, es una sopa chan chan y trae, no me quito los palillitos de la papa esto trae una salsita, pero yo creo, ah, que ilusión macho es esto siempre eh, a todas las astillas en la sopa guaja, mira trae, esto que es como la brócoli y ahora trae, que manejo, mira trae como una guioza, pero con una gamba adentro, mira, mira uh, como huele, esto quiere eh esto huele fatal tío, huele súper 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 raro esto huele a verdurita cocida raro, ¿sabes? ¿por dónde empezamos? pues mira, vamos a empezar por una cosa, que yo voy a conseguir ya y uy, se acabó la conexión salsa de soja y wasabi, tú sabes lo que es wasabi, ¿no? mira, trae cuenquito para echar a salsa de soja, que es un pescadito para mojar chuchi con mamá ¿y eso se mezcla con eso? el chuchi, esto es para mojar chuchi uh, qué pastosito ¿qué le vamos a meter al chuchi primero? al chuchi no, yo lo probaría, eso que está calentito recién hecho vamos a meterle más uy, qué poco control llevo yo con esto, cariño entienda que llevo a ver, mira uy, espérate espérate que yo creo que esto vale así no, 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 mira escucha, no es por nada, pero para esto es la salsa escucha, huele igual que la del chino, ¿eh? huele a vinagre, ¿te lo he hecho aquí en un ladito? ¿cuánto? ¿he hecho más? yo te colate ahí te yaki eso se te va acá, ¿eh? se te va debajo no puedo, cariño mío, yo los palillos no ay, chin chin pero dentro está raro, ¿no? esto tiene que haber curso, oito, por ahí porque la gente funciona con esto de escalar hombre, a ver como el del chino no sabe no, no 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 me gusta salsa de soja no, mercado, no pero esto no dice salsa que lo arreglo ¿tú sabes qué pasa? yo no sé en el chino tuyo pero en el chino mío trae trocitos de carne bueno, pero aparte está muy duramioso no, no, no la salsa de soja está buena no está malo pero no es algo que yo compraría venga, va continuamos por la guiosa, ¿no? guiosa frita qué buena eres, qué buena qué buena qué bien lleva lo de los palillos, ¿no? yo estoy a mojar la salsa esta negra del sushi ojo, ¿eh? escuchad, mira casi baila una sevillana, ¿eh? que no sé, me cae no, ni te caes si la has clavao no, 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 no yo no lo tengo clavao bueno chin, chin yo creo que lo desagradable es la salsa sí, que no quiero más porque sin salsa qué rarito es esto, ¿no? no está malo pero tiene un sabor peculiar lleva como guisantes también es maíz voy a probar el cocido, ¿vale? que es buena, ¿eh? el cocido y el bueno porque anda que va a coger seco que había unos secos y otros mira, mira oh, el microondas no vale claro, te lo dije y querías hacer la soda al microondas te lo dije pero no está tan buena, ¿eh? es algo rico la gente cree que le está dando demasiada fama y yo he probado esto en otro sitio y está buena, ¿eh? ¿me has probado esto? yo esto lo he probado en algún sitio en algún buffet libre o algo he probado yo esto y no está fin de salsa pero esto no está tan mal está sacado a la moto seguimos con los platos calientes tenemos la sopa los tallarines estos el arroz y el pollo lo que tú quieras vamos por los tallarines o por la sopa, ¿eh? yo no la quitamos ya que tiene más marco lo que qué vamos a por la sopa también tiene unos hiositas hay que coger un poquito de todo y yo, esto huele súper raro, tío huele fatal, ¿eh? no te huele fatal yo creo que es la hierba esta, ¿no? yo no tengo cojones de cogerlo con esto, ¿eh? así, ¿no? es que por eso los chinos comen así claro, bueno raro pero mira os voy a enseñar cómo se come en España observa esto es que me ha venido como anillo al dedo mira chinitos no, no yo estoy listo y yo ahora esto da vuelta todavía, ¿eh? gallo tal lucido y verduras por ahí voy a darme una pega chin, chin esto es un desastre, ¿verdad? vaya desastre de vídeo bueno, ¿eh? pero me va a ganar el vacaúnto no me gusta no está malo ni tampoco huele sabe cómo huele pero no tan mal, en realidad ¿no ves mi cara? huele más desagradable de lo que está pero es como algo sosete lo que más gusto le da es verdad, ¿eh? es la anguillosa yo pensaba que era lo más asqueroso pero mira no, no está tan malo como yo imaginaba, ¿eh? ¿verdad? no está tan malo las cosas como son no, no es más ni la verdura lo quiero limpiar yo, con perdón de al que al que le guste yo, de verdad estoy temiendo de que llegue la hora de probar esto por aquellos pelos de punta pelos de punta probamos estos fideos ¿quieres el tenedor de... yo quiero un tenedor cosas que te vas a flipar no, yo quiero un tenedor enorme con gente esto tiene un pintón que te caga de huele vamos a moverlo un poquito uff está más tieso que qué bueno, y decir que no valen barato los platos estos, ¿eh? si es verdad no valen barato y la verdad que son grandecitos esto está seco está súper seco como controlo, tío pero es que tiene tres trozos de pollito o de algo abajo tiene toda la gracia y la tiene arriba no, no, ya abajo chin, chin está seco para su puta madre, vamos pues perdón de sabor está rico pero... masacote y coño, mira masacote escúchame están secos es falta salsitas pero de sabor tiene como un toque de dulce, ¿verdad? está rico podría comérmelo tranquilamente tranquilamente no con un vaso de agua al lado pero... pero está bueno, oye esto es recomendado con un vaso de agua al lado está bueno y una persona que sepa hacer la reanimación joder pero está seco está bueno, está está sequillo pero está rico de sabor y eso y la textura la textura de los fideos lo mismo coge una salsita de ostras la otra se la echa la calienta con la salsa y te lo cargas ya no sé bueno yo decido que probemos el blanco tres delicias este es arroz frito arroz frito con culantro no huele mal, ¿eh? yo para la postre voy a coger porque yo no me imagino comiendo arroz con calillo tiene buena pinta tiene sorpresa abajo no, es arroz cocido blanco tiene buena pinta tiene como carne de ternera o algo este tiene más carnecita no, cerdo no tiene pinta tiene pinta de ternera los chinos no comen cerdo guisante y pollo vamos a humillar chin, chin un sabor raro, ¿no? está bueno el primer sabor raro pero es verdad que es el plato más rico que hemos probado de momento el cerdo me he dicho, lo he dicho los chinos tiran mucho de cerdo ahora la carne está blandita el arroz está bien hecho está rico, ¿eh? es bueno imaginaos que iba a estar soso y está en su punto está bueno una he probado mercadona de momento para mi gusto estas dos cosas de lo mejorcito que hemos probado vamos con el siguiente plato también caliente vamos con el último plato de comida caliente arroz con carne de toda vida arroz con carne con cebollino y sésamo ¿lo mezclamos? esto tiene un color más raro como el pavo más de plástico, ¿verdad? eso es de pavo muerto mira, 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 mira tío, mira mira, parece... mira, gracias está súper tieso uh, qué raro huele esto me lo huele chin, chin carne es pavo, ¿no? es raro lo voy a probar es raro la primera, ¿verdad? ¿esto qué es? es que la carne... mira a ver el tique mira a ver el tique que está por ahí es un hito rico es como un poco... es que en general todas estas comidas son como un poco agridulces, ¿verdad? pollo pollo, pollo, pollo vamos a ver qué carne es el pollo teriyaki a mí este no me va a desagradar, la verdad lo que pasa es que el arroz está como muy insípido hasta que coges carne, ¿sabes? está bueno está bueno la verdad que americano ha tenido un surdito curioso no está mal a ver, nos queda chuchi que es la primera vez en Kwanma va a probar sushi ¿no la has probado? yo sí cuando yo voy al bufe libre bueno, cuando hemos ido al bufe libre yo he probado el sushi y tú solo comes salchichas a la plancha y navajitas esto entra ensalada de arga guacam delicioso tartar de salmón nigiri el tartar que lleva ahí metido seguramente 15 días nigiri salmón maki salmón futomaki aguacate mango y una salsa pozo que será para más para más aquí viene otra ponzu esto sí hay que huele yo voy a usar el territorio mira, mira, huele eso huele eso hostia escucha esto huele igual que la sopa huele igual que la sopa o sea que los hilitos verdes que tiene la sopa es este ay gorda toma, esto es tuyo ahí salsa ponzu que es igual que la de otra y la de la otra y eso va vamos allá chiquita ¿qué vamos con mi chuchi de tino? a mí el que no me gusta el que no me gusta pero si eso es arroy salmón por eso mira que bien lo coge lo coge bien venga, lo mojamos ese me voy a poner como una galleta maría del café recuérdate ay, cállate hijo que estoy comido chuchulay adiós, cómetelo ya cómetelo ya cómetelo ya chichi si queréis vernos en un buffet libre de chuchi dejad un comentario y vamos a llegar a un golpe de like y vamos a un buffet libre de chuchi este está rico no me imagino este bien hecho o sea, bien hecho no digo que este mal pero uno que no esté envasado porque yo no sé si esto lleva 5 días envasado está bueno está bueno este me ha gustado, ¿eh? sorprendentemente este es el que yo siempre me cojo cuando voy al buffet es verdad tú estás yendo mucho venga, vamos a coñar ay, ¿eso por qué? vamos a quitarlo esto que lo otro está rico gordilla que coge un manomo, ¿eh? vete a la porra un manomo no me la puede que siempre la juega manojito de alfileres pero que no, suerte gorda que no se prueban las cosas así ay, mínimo esto venga ya está bien esto hay que mojarlo también esto se come así bueno, pues te lo come tú no vaya a dejar a mitad del palillo, ¿eh? sí me da la erija que yo esto nunca lo he probado ahora dormía me da una alergia venga ya, hombre venga ya una, dos y tres chinchín ay, qué asco, tío qué asco bello que asco bello qué asco bello qué asco bello qué asco bello qué vomita, jaquito qué asco bello qué asco bello qué asco bello ¿qué era esto? puta madre que son algas ay, qué asco tiene la boca como los pies cuando te metes la playa ya de erija ya de erija malísimo, malísimo 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 mira que había el sushi sin alga hostia, qué asco no qué asco me ha dado, tío tiene un sabor fuerte y peculiar tiene un sabor súper venga, vamos a probar otro para quitarnos el sabor rápido lo como con yo no lo voy a o sea mira, mira como un gorrión ya arroz a mi todo yo, como otro no, ¿eh? como otro no, ¿eh? te pongo morar en un momento, ¿eh? venga, va vamos a... así no se coge eso, hijo mira ¡eh, anda! sushi de... 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 enrollado mira y yo lo he cogido, ¿eh? escucha mira, acá hay que lo tiene el fin, ¿eh? yo lo voy a abrir verás por dios, lo tengo súper controlado y ahora te puedo hacer un house mira mojalo ya, hijo bueno, venga ching, ching no, tengo la mano que me voy a llevar a peñar otro día ahí de hacer fuerza, ¿eh? este no, me comería dos o tres en el plato me gusta más el de antes es igual solo que sin el envoltorio este pero bueno nos queda el último y es fantástico este tiene buena pinta pero yo creo que este... no, está tan bueno como nosotros creemos porque es que tiene mango y aguacate uff este lo he probado yo cuando he ido a buce este es el modo que está más pasado que qué este es el modo que está a plan Cusco y este le ha dado el agua verá, verá como este no te gusta ¿te gusta? es el que menos pero no está malo no yo creo que está más saludable nos queda hasta hasta esto tiene buena pinta, ¿eh? ching, ching joder no tiene ni sal esto se debe mojarlo un poco ¿esto es lo que paga la gente un dineral? yo, es que no sabe nada y si lo moja, pierde la gracia no, no está cargando que pena con lo bueno que está un poquito de salmón con queso, ¿verdad? wow donde se pone una tortilla de papa con los huevos crudos y ahora nos queda lo mismo nos queda esto pide tú esto, mira eso hay que echarle la salsa por lo alto y yo, de verdad o sea, yo esto no lo hubiera ni comprado esto con necesidad, ¿eh? no lo hubiera ni comprado porque directamente sé que no me gusta mira, todo, mira ya, esto si es que esto nada más tú sabes lo guarro que sabe eso y eso es remolacha, ¿no? esto es cebolla morada ah el mango que a mí el mango no me gusta lo voy a rebujar pero hay que echarle la salsa espérate lo voy a rebujar lo voy a rebujar y que sea lo que Dios quiera vamos a echarle la salsa que sea de verdad oh, cara se llevan mucho estos de los poques pero es verdad que yo un poco así no lo he visto nunca aquí en Guelva no he abierto uno esto está malo a mí no me joda que tú te asientas en una terraza a comerte un de estos no me joda, hombre no me joda además el arroz está más pasado, ¿verdad? sí, tío es que está la idea de cuando está al pulgar es que no me arroba la polizada lo que yo uso si dijera que mira tiene arroz cebollita cruyente unos frutos secos un... ¿sabes? pollo carne de otra clase cosas ricas en lo alto pero es que tiene mango alga cebolla pipiru y pipa y el arroz pasado ya si sobra te lo puedes llevar mañana para el trabajo para el almorzado ya me odio esto mira este manolo es para ti y tampoco quiero cebolla morada solo quiero salmón salmón eso que así gorda claro que yo salmón y arroz no me joda no me joda coge manguito no he rebuscado no, yo tampoco he rebuscado pero coge manguito coge cebollita coge un manojito mira chin chin va por ustedes y se acaba aquí el cartazo en el bar momento, momento no le podemos decir mierda a las comidas porque no se le dicen mierda a las comidas no, no esto es muy raro habrá quien le guste porque habrá quien le guste pero os gusta este precisamente este porque hay poke escúchame hay poke que tienen muy buena pinta que yo misma te he dicho alguna vez y yo te juro que yo probaría un de esos pero yo este no lo hubiera ni probado no, pero es verdad este no los condimentos que lleva los topi que lleva las cosas que lleva encima no me gusta nada nada más que el salmón o sea que yo no es pongo atrayente de excepción de excepción aciética en España en general en realidad no me gusta no, a mí tampoco yo no compraría esto no lo repetiría hay cuatro platos o tres cositas que mira no están malos pero para el precio que tienes no te pides un menú del día en el chino de tu barrio tío con un rollito en condiciones un rollito un arroz una ternela con pimiento escucha cuánto costan los platos estos cinco pavos cinco pavos cinco euros pero si eso no es el menú del día lo que hemos comido durante vuestras nos ha costado cuarenta cuarenta euros en verdad no cuarenta no cuarenta poco menos de cuarenta cuarenta eurazo vale o sea ser y están los noodles que para que no son y chas 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 palomitas y palomitos esperemos que os haya gustado el vídeo a nosotros la comida no la verdad la verdad se ha dicho donde se ponga un bocadillo de mortadela mismo no se pone esto dejadnos un comentario si ustedes habéis probado esto de mercadona si os gusta eso pero este de mercadona no me diga me gusta el chino no 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 esto lo tienen en mercadona para que la gente vaya a lo pruebe una vez y no lo compro más o hay gente que compra el plato todos los fines de semana hombre yo no sé en vuestro mercadona pero en el nuestro siempre que vamos hay en plan dos platitos de estos dos, tres sabes poco dos platitos de estos un par de poques de estos si hay un montón porque todos congelados por eso dejadnos un comentario si ustedes lo habéis probado y si os gustan bueno palomitas y palomitos vamos a despedir el vídeo aquí ya nos vamos a la cama me voy a acostar me voy a comer un yogur y me acuesto un yogur no me he comprado un helado de turro no te la querías no te la querías me he comprado un helado de turro eso es lo mejor que compré en el mercadona cuando compré este así que nos vemos palomitas si no estáis suscritos es verdad es verdad todo eso eso que viene ahora si no estáis suscritos suscribirse que es totalmente gratis yo ya no sé cómo deciroslo me voy a mosquear estamos en los 11.000 ojo vamos progresando eso eres gracias por suscribiros a este canal maravilloso de magnífico dejad un comentario y nos vemos el próximo día ah bueno y dale a like si os va a gustar el vídeo y que nos vemos el próximo día en un próximo vídeo por lo que te vayas a favorito adiós mira ya hombre ay que tonto 1, 2 y 3 fideíto fideíto no por ahí está el ticket vamos propiedad fideíto fideíto unos fideos con almejas culantro cilantro que eres un fin entre la papa y que paga de madrid pero se dice cilantro cilantro no se llama culantro cilantro también pues será otra cosa eso lo mismo que es paleta y que te rasco el huevo uy que me pego y tú coño no Gracias por ver el video.